Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. La manipulación de mercado. Esto es el verdadero temor que tiene la SEC en el mercado cripto. Porque en el mercado normal lo puede controlar, en el mercado cripto es mucho más complicado. Y recordar que el precio de Bitcoin lo marca el mercado cripto. ¿Vale? Que sí, que el precio es alcista de Bitcoin, que llegará a 100.000, que etcétera. Pero lo que no le gusta es esa manipulación para subir y bajar precios y para que determinadas estrategias, pues den dinero o lo pierda. ¿Vale? En el espacio, ¿qué es la manipulación? En el espacio cripto, la manipulación de mercado se refiere al uso deliberado de diferentes estrategias engañosas para inflar o desinflar artificialmente el precio de las criptomonedas. ¿Vale? Uno de los signos incluye subidas o bajadas de precios repentinas o inusuales que no tienen que ver con noticias o tendencias importantes. Volúmenes de negociación inusualmente altos, concentrados en un periodo corto de tiempo, indican, pueden indicar intentos de manipulación. Especialmente cuando van acompañados de un pico de entusiasmo en redes sociales o de conversaciones en línea bien coordinadas. O sea que llega todo como un boom. Un boom, el precio, las redes sociales y todo para decir vamos a explotar esta cripto, la vamos a hundir. Las anomalías persistentes en el mercado o métodos de negociación opacos pueden indicar actividad manipuladora, suscitando dudas sobre la integridad del mercado entre los inversores y autoridades. Son esquemas de PAM-AMDAM en los que un grupo infla deliberadamente el precio de una criptomoneda difundiendo información falsa para atraer a inversores. La manipulación de ballenas también es una técnica de manipulación de mercado utilizada por grandes tenedores para comprar o vender a propósitos sumas, enormes sumas de una criptomoneda para manipular su precio. El spoofing, colocar grandes órdenes de compra y ventas y luego cancelarlas antes de que se ejecute para simular una falsa sensación de demanda de mercado. También es otra estrategia. Fijaos, está muy bien. También se ve afectado el uso de información privilegiada. Realizan operaciones basándose en conocimientos secretos. Estas prácticas engañosas se aprovechan de la falta de transparencia y regulación. Los reguladores se esfuerzan por detener este tipo de prácticas para que los mercados sean justos. Eso está muy bien. ¿Es legal manipular las criptomonedas? Pues no. La manipulación de mercado varía según la jurisdicción y depende de acciones específicas. A ver, en algunos sitios se podrán hacer más cosas y en otros menos, pero realmente es éticamente reprobable. El uso de tácticas deshonestas o engañosas está prohibido a muchas jurisdicciones e incluso puede violar las leyes. Las normas financieras existentes que rigen los mercados prohíben con frecuencia acciones como uso de información privilegiada, el spoofing, estrategias manipuladoras, el PAM and DUM. En general están prohibidas. Para frenar y proteger a los inversores, la SEC y otras organizaciones vigilan la normativa. El entorno normativo que rodea las criptomonedas aún está en desarrollo. Vulnerabilidades y riesgos de la manipulación de mercado. Los exchanges descentralizados ofrecen mayor autonomía y seguridad, pero no están exactos de vulnerabilidades. Todos tienen vulnerabilidades. Yo creo que los SEC es más fácil, pero bueno, tampoco hay que tener mucho cuidado porque al final si te pillan la SEC te jode para toda la vida. Las vulnerabilidades de los contratos inteligentes son una de las principales preocupaciones de que pueden explotarse mediante ataques de rentada o fallos de codificación que provocan pérdidas de fondos. Manipulación de los pools de liquidez en los que los delincuentes manipulan los precios de los pools de baja liquidez para ganar dinero. Front running se produce en los exchanges descentralizados cuando los traders se aprovechan de la versibilidad de las órdenes para completar operaciones antes que tus trades y beneficias. O sea, que saben lo que la gente quiere comprar y vender y lo utilizan. Los decks son vulnerables al front running porque las transacciones de blocher son transparentes. Los atacantes vigilan las transacciones pendientes con la ayuda de bots que emplean para detectar operaciones rentables y ejecutarlas rápidamente antes de la transacción original cambiando el precio. Listado de tokens falsos o tokens fraudulentos. Tú pones un token y luego tienes el scam exit que es que vendes todo y te quedas ahí con toda la pasta. Proteger a los inversores de estos listados fraudulentos y preservar la integridad de los exchanges descentralizados requiere la aplicación de distintos procedimientos. Se centra sobre todo los descentralizados. Se supone que los centralizados en este caso controlan más. No pueden tener esos problemas. Lidiar con la incertidumbre regulatoria para mitigar estos riesgos son necesarios procedimientos estrictos de listados de tokens, mecanismos de liquidez, salvaguardar contra el front running y auditorías exhaustivas de contratos inteligentes. Impacto. Para generar una falsa sensación de liquidez el watch trading habitual en el mercado de las criptomonedas infla artificialmente los volúmenes comprando y veniendo activos repetidamente. Engañan a los traders sobre la oferta y demandas reales e infla la actividad percibida por el mercado. Distrusionan las medidas del mercado. En realidad son compraventas que se hacen entre ellos pero que no afecta, no es el mercado. Entonces quieren atraer a la gente. El watch trading también socava la confianza de los inversores, aumenta la posibilidad de manipulación de mercado. Los precios de los activos pueden ser manipulados por un volumen falso comprometiendo la estabilidad del mercado. Para mantener un mercado cripto abierto y fiable los reguladores se centran en estas tácticas engañosas. ¿Cómo protegerse? Vamos a ver cómo nos dice cómo protegernos. Hombre, pues ¿cómo protegernos? Pues hacer trading en los mercados regulados y controlados porque ahí sabes que no te van a engañar. ¿Quiere decir que tendrás menos oportunidades de negocio? Sí, pero serán más eficientes. ¿Vale? Requiere medidas reguladoras, avances técnicos y educación. Yo creo que el usuario normal normalmente no sabe hacer esto. Son usuarios avanzados. La mejora de las herramientas de vigilancia es esencial. Supervisar en tiempo real la actividad, identificar tendencias sospechosas, el watch trading, el front running y otras acciones manipuladoras. Los reguladores deben colaborar a escala mundial. Fijaos, crear normativas claves y hacerlas cumplir. Un mercado, un regulador global. La remanipulación puede reducirse estableciendo medidas de transparencia como revelar los volúmenes de negociación y garantizar procedimientos de información precisos. Aumento de liquidez reduce el efecto de las manipulaciones. O sea, más liquidez menos manipulación. El front running y el watch trading pueden reducirse creando plataformas descentralizadas con funciones ante una población. Aquí habla de esos diseños descentralizados de libros de órdenes, etc. Los sistemas COVID-rebel utilizan técnicas infructográficas para fundirse aún para divulgar las transacciones pero retrasándolas al momento posterior para evitar el front running. O sea, digamos que va más tarde todo para evitar que te manipulen. Diferentes puntos de control. O sea, control distribuido. Al evitar un punto de control un diseño de libros descentralizados dispersa y gestiona los datos de operaciones. Métodos de negociación éticos informar a los usuarios de los riesgos de estas acciones. Los inversores pueden salvaguardarse aplicando técnicas soledades de gestión de riesgos, límites de negociación y uso de algoritmos. Sí, pero bueno, los límites de negociación al final que te saltan los stops te cepillan la posición, tienes la pérdida y estás jodido. Cultura de trading ético y cumplimiento dentro de la comunidad. Bueno, todo esto está bien. El tema, el regulador tiene que meterle mano a esto. Claro, más regulador, menos descentralización. Ni más ni menos que eso. Pero sí que es cierto que este es el peligro más grande del mercado cripto que ahora mismo todo este tipo y del normal, no os engañéis, también hay en el mercado normal. Así que uno de los temores de los reguladores es esto, precisamente por este tipo de cosas. Por eso ETF Bitcoin vale, ETF Ethereum vale, pero mucho más abajo que eso va a ser difícil. Así que la manipulación es el miedo principal de la seca. Se puede quitar, difícil, pero se va a intentar. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos más barato de imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos es que estamos en frame.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en frame.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de frame.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona frame.tech podéis comprarlas tener los cursos y luego pues cuando pase unos días ya si queréis las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros más barato imposible o dos case de frame.tech y ahora sí vamos al vídeo principal. ¡Gracias!